Me llamo Luquilu No hace falta ningún premio, no hace falta ser poeta Rebuscando en tus adentros tus sentimientos Hacen la letra, pa' que cantarle al conquero Si ya saben los choqueros que es un templo de salud ¿Dónde está la vieja chiquita patrona de esta ciudad? Hay que decir las cosas claras y con el corazón Vuelva tiene sucia la cara en Vuelva, no es solo cinta y color Y qué pena que tus poetas cada año te escriban letras Bonitas letras por cuarenta mil duros de mierda Pero cuando acaba febrero, hoy nos queda un añito entero Pa' ser de Vuelva, para empeñarnos por esta tierra Para ir gritando, que se entere el mundo entero Si señor, yo soy de Vuelva, si señor, yo soy choquero Pin, pan, 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 pan Aquí hace falta cojones, que sobran los poetas y no existen corazones Si esto al vez yo me queremos Que vuelva nuestra mujer La tenemos que querer Y que de una puta vez Sepamos reconocer Lo que tenemos Piu, piu Piu, piu Tiene la mayota Tiene la cancha Tiene la mayota